Hola amigos de Prensita, soy Grecia Sofía Castillo y hoy estamos en un nuevo video. Ya se acerca Semana Santa y si a ustedes son de los que no les gusta ir muy lejos, les tengo una excelente opción. ¿Adivinen dónde estoy? Me encuentro en uno de los barrios más concurridos de San Salvador. Así es, el barrio Santa Anita. Y ustedes se llegan a preguntar, Grecia, ¿pero qué puedo visitar de este barrio? Les cuento, pero de seguro ya lo saben, hay una chilatería súper famosa. Vamos a ir a visitarla, así que acompáñenme. Bueno amigas de Prensita, ya me encuentro en la chilatería Mama Nena y les tengo que presentar a alguien. Ella es Andrea y es la nieta de Mama Nena. Cuéntanos Andrea, ¿desde cuándo existe esta chilatería? Bueno, la chilatería existe hace 56 años. Le voy a contar un poco sobre Mama Nena. Ella es mi abuela. Ella es la que inició el negocio. Prácticamente ya van tres generaciones las que están trabajando en este negocio. Que fue ella la que inició todo. De ahí, digamos, la generación de mi papá, mi tío y ahora estamos nosotros que estamos con mi primo. Y cuéntanos, ya se acerca Semana Santa y ¿qué hay en el menú que nos puedes ofrecer para los niños? Bueno, en el menú les voy a mencionar los dulces tradicionales que son el jocote, el mango, las torrejas, que son los que se buscan más para Semana Santa. De ahí contamos con toda la temporada, todo el año, que vendemos plátano, nuevados de yuca, de masa, tamales. Y para los niños que no les puede gustar un poquito el dulce, tenemos papitas fritas, elotes locos, enchiladas, empanadas y eso. ¿Qué se debe a que esta chilatería sea tan famosa? Bueno, creo que primero es lo rico que es, ¿verdad? Todo lo que se hace aquí, la producción y creo que también el cariño que se le pone para poder realizar cada producto. Aquí todos los que trabajamos. Ahí un pajarito me contó de que nos ibas a enseñar cómo se hacen las torrejas. ¿Comenzamos? Sí, ahorita empecemos. ¡Gracias! Voy a hablar un poco sobre la bebida que usualmente se pide, que es el chilate, que es un atol a base de maíz. Es simple, lleva sus especies. El chilate es un atol, como ya dije, simple, que sirve para que el empalago del dulce... Para que no te empalague. Para que no te empalague. Normalmente los niños no lo piden por lo mismo de que es simple. A mí no me gusta. Pero tenemos la opción de como echarle un poquito de miel y si no, si de verdad, así como que no, tenemos otros atoles de opción, ¿vea? Tenemos el atol de maíz tostado con leche, el de semilla de marañón, poleada, que puede ser otra opción, ¿vea? En lugar del chilate. ¿Y cuál es la diferencia entre el atol de maíz tostado y el del chilate? El atol de maíz tostado es dulce e igual las especies, ¿vea? Que lleva cada atol lo hace diferente. Dato curioso, amiguitos. Aquí es donde nosotros producimos lo de la yuca para los nuégados. Aquí es donde se muele. ¿Y qué es esto? Bueno, esos son los dulces que tenemos como para que los puedan ver y son los que vendemos, ¿verdad? Aquí están las torrejas, las que ya hicimos. Este es el mango, este es dulce de estación, mango en miel. Y este es el chilacayote y este dulce lo podemos encontrar todo el año. Y esta es la papaya, igual es dulce que se encuentra todo el año. ¿Qué lindo es eso? Igual que las torrejas, sí. Y es bien rica. Este es el ayote, que es la famosa calabaza. Y este es el jocote, que igual solo es de temporada. Bueno, les quiero mostrar quién es mamá nena. Ella es la que inició todo hace 53, 56 años. Y quería contarles también que prácticamente toda la producción de acá es en familia. Y como dato curioso de mamá nena es de que tiene 81 años. Viene prácticamente todos los días a supervisar aquí a la chilatería. Y la mamá de ella es originaria de San Juan Lono Alpo. Y nos encuentran en la 17 Avenida Sur, Barrio Santanita. Está prácticamente como a dos, tres cuadras del nuevo Hospital de la Mujer. Y aquí los esperamos. ¿Tienen algún número de teléfono, redes sociales? Sí, les puedo dejar nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como chilatería mamá nena. Bueno amigos de Prensita, hemos aprendido mucho el día de hoy de gastronomía. Este video ha llegado a su fin. Así que, ¿qué? Nos despedimos y los esperamos aquí en chilatería mamá nena. Adiós amigos de Prensita, los esperamos aquí.